hola amigos estamos aquí otra vez en encenada baja california en tuti donas una parada obligada si andas por aquí por encenada así que este es otro vídeo de actualización de un vídeo que ya tenemos en nuestro canal donde ustedes pueden comprar sus donas su café etcétera aquí podemos ver que hay especiales docena a 210 pesos una docena de panes por 210 y hay también un especial de la dona más el café por 37 pesos y como un tip que les podemos pasar es que lleguen a las dos de la tarde a las dos de la tarde llega este carrito con el pan nuevo para que ustedes aprovechen verdad y obviamente puedan escoger lo más reciente lo más fresco lo más nuevo del pan así que estarán acomodando el pan aquí en el lugar y ahorita les vamos a mostrar algunos de los panes que se ofrecen y este es el local o la sucursal que está por aquí cerca del bolivar costero de tuti donas ya con muchísimos muchísimos años verdad aquí en la ciudad así que ahorita están acomodando el pan en charolas porque es cuando recién llega el pan y ahorita lo van a empezar a ofrecer así que ahorita se los mostramos y vean amigos la gran variedad de pan de donas que tiene este lugar en tuti donas te vas a poder dar los gustos golosos verdad porque tendrás donas de todo tipo y también esos panes tradicionales como son las trenzas lo que viene siendo las piedras de manzana las garras y pues todos esos panes verdad que pues bueno de vez en cuando se puede dar un gusto de probar así que amigos tuti donas es una parada obligada cuando visitas en cenada baja california es una panería con ya varios años y pues su pan sigue teniendo el mismo rico sabor así que amigos donas trenzas piedras y todo tipo de pan como les dijimos aquí en tuti donas que pueden pues visitarlo alrededor de la una dos de la tarde porque ahí es cuando acaba de llegar el carrito y hay mayor vereda bien esperemos que les haya gustado amigos este vídeo si es así denle like compartanlo con sus amigos síganos en nuestras redes de turisteando bc en facebook instagram y obviamente tiktok así que ya lo saben visiten tuti donas suscríbanse a nuestro canal vean todos los vídeos interesantes que tenemos para ustedes y los esperamos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos chau